A veces en la vida, uno se encuentra luchando con todo su corazón por el éxito de alguien a quien ama y respeta profundamente. Das cada esfuerzo, cada sacrificio y cada palabra de aliento, impulsado por la esperanza de verlo o verla triunfar. Sin embargo, cuando esa persona finalmente alcanza sus metas, es doloroso ver cómo se olvida de quien estuvo allí desde el principio. Se rodea de personas que, bajo la apariencia de buenas intenciones, en realidad buscan manipularlo y controlarlo. Le hacen creer que están allí para ayudar, para ser parte de su equipo, pero solo quieren sacar provecho o destruir lo que ha construido. Así, esa persona leal que estuvo en los momentos más difíciles es dejada de lado, olvidada y sin reconocimiento alguno, sin ser tomada en cuenta, mientras otros se llevan el crédito y la cercanía que no merecen. ¡Gracias por ver el crédito!